... Previamente, señores magistrados, mi nombre es Eddie Ambía Vaz. señor presidente, señor magistrado de esta honorable sala civil efectivamente el recurso que viene en grado de apelación el cual a parte de demandante no está conforme pues que la resolución que declara el auto de improcedencia resolución número 7 de fecha 1 de septiembre del año 2014 el cual prácticamente en la parte considerativa en los acápices primero, segundo, tercero, señor magistrado en fin, señala a la magistrada que la parte demandada no fue considerada en la sentencia aprobada en el primer juzgado de palestrado de Santiago y asimismo tampoco fue considerado en la sentencia de vista es lo que señala en tres acápices posteriormente en el acápice cuarto señala que efectivamente ha presentado un escrito en el cual señala que se le considere como lic y consorte y hace sucesivamente otros escritos y no ha cumplido algunas resoluciones ya valorando ya la prueba y en el cápice quinto simplemente hace una mención acerca de lo que efectivamente señala el artículo 178 de nulidad de esconda juzgada fraudulenta y finalmente en el último párrafo dice por la presente demanda se encuentra inmersa dentro de los causales de improcedencia previsto en el inciso 1 en el artículo 427 del Código Conestral CIRIL ¿y qué nos dice ese artículo? efectivamente dice el demandante carece evidentemente de estimar para obrar ¿cómo es posible en esta resolución de improcedencia que he señalado si en la parte considerativa de los acápices que he mencionado no me acerca de esos puntos? pero señala finalmente que dice que no tiene la efectividad para obrar el cual es totalmente incoherente porque debemos entender efectivamente que en esta carta magna señala, señores magistrados en el artículo 139 numeral 5 la motivación el cual debería ser realmente motivado y no tiene que ser coherente eso quiere decir que debe haber un asesino mental en este caso señala que no efectivamente señala que no tiene capacidad para poder ejercer el cual es totalmente contradictorio a la norma porque ella misma la señora magistrada señala en el artículo 178 y lo que va a dar pie puede demandar la nulidad de la parte del tercero ajeno al proceso que se considera directamente agraviado en este caso este señor se considera o es o no es parte agraviada claro que efectivamente señor magistrado es por esa razón que en el proceso original que se ha llevado en el juzgado de palestado en el desalojo un proceso en el cual la parte actora ha interpuesto un desalojo y el cual resultó un imposible jurídico porque hasta la fecha no se puede desalojar porque han solicitado a y quieren ejecutar a B ese en ese proceso que ese señor se apersona y señalando que se le considera como disconsorte pero la señora le señaló a decir un momentito alcance en un documento que acredite que usted es posesionado de ese inmueble y cumple pero posteriormente eso porque el señor ha solicitado la nulidad a algunos a unos actos procesales no lo admitieron y en la sentencia él presenta la apelación tampoco la admiten pero si le dicen que su estado o su condición jurídica en el proceso se le va a resolver en la segunda instancia y en la segunda instancia le acepten su apersonamiento admiten su informe oral pero así olímpicamente con esa palabra como señores magistrados la señora magistrada de la segunda instancia no lo considera es decir esa sentencia de visa tampoco lo considera vulnerando su derecho a la pluralidad de su instancia es por todo hecho señores magistrados que ha recurrido a solicitar la cosa juzgada fraudulenta ¿por qué razón cosa juzgada fraudulenta? en el sentido que la señora jueza actúa en primer término como parte de la parte contraria no ha no ha no ha no ha resuelto como debe ser es decir conforme al debido proceso ojo esta sentencia al final ordena el desalojo pero como reitero no se puede desalojar es un imposible jurídico la parte actora ha interpuesto una demanda con una consignando una numeración distinta a la pretensión pero la señora jueza ha querido insistir el desalojo pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar y simplemente voy a señalar señores magistrados que el fraude procesal es toda maniobra de las partes de los terceros del juez de los auxiliares que quien debe obtener una sentencia o sin valor de toda juzgada o homologación en perjuicio de un tercero con fines ilícitos en este caso ha tenido desalojarse un bien inmueble que es distinto a la precisión de la pretensión entonces señores magistrados como podemos apreciar esta resolución de la improcedencia también ha vulnerado el debido proceso ¿saben por qué señores magistrados? porque previamente la señora jueza ha declarado inadmisible ya demanda y le dio un tiempo prudencial para que subsane la tasa judicial y que señale en donde recurre el fraude procesal ¿resolvió la señora magistrada eso? no mejor ha sacado una resolución en la cual no quería conocer el caso dilatando el proceso en dematía y cuando el instante superior le ordena a la señora magistrada que tiene que resolver bajo procedimiento de poner en conocimiento el control interno y que no siga dilatando el proceso se olvida y resuelve la inadmisibilidad y la inadmisibilidad según lo que señala nuestro código procesal civil señora en este caso el juez ordena al demandante su sana el omisiono de efecto de un plazo no mayor de 10 días si el demandante no cumplía lo ordenado el juez rechatará la demanda y ordena el archivo del expediente ¿lo hizo? no ¿qué hizo? han sacado un auto de improcedencia a pesar que el demandante cumplió y esa improcedencia señalando como reitero diciendo que el demandante carece de evidente de decidida para obrar y en su auto como recalco en las partes considerativas no habla sobre ese punto sino hay que diferenciar dos puntos señores magistrados muchas gracias señores magistrados finalmente señalaré que efectivamente eso también esa vulneración se ha recurrido a la sala constitucional y la sala constitucional nos ha dado la razón efectivamente señores han vulnerado los derechos constitucionales del demandante por lo tanto ha dejado nulo y se admite la demanda de acción de amparo por lo tanto y ese oficio también obra en la carpeta de esa demanda por lo tanto señores magistrados solicito que se revoque en todos sus extremos el auto de improcedencia igual totalmente es ilegal él concluyó señalificados gracias señor presidente señores superiores lamentablemente señor presidente estamos en un específico cárter con el que una actividad de constitucional con una actividad de la parte no mencionada son utilizados como instrumentos de aquellos y pasores que quieren hacerse algún bien y durar sus dueños nosotros tenemos un doctor sobre el salón que inicia las semanas del acto doña contra el señor Gregorio el único ¿por qué no demandamos a él? porque existe un contrato de arregnamiento con firmas realizadas de notarios en que se sale en un plan de ocupación un monto de tracer productiva y la destrucción de aquí o de aquí le prefiere a raíz de contrato de arregnamiento celdos de arregnamiento interiores celdos con rastros de acomodados sus hijos que lo vivían por los padres de la señora de verdad notificada la demanda de este loco el demandado el inquilino como yo le propio llamar que contesta dice efectivamente oculto el bien y efectivamente hay una legalidad encima pero sabe que creo que no está lo que buscaba de ahí es una de la contestación de los decentes ahí el señor que inaló dice sabe que además también hay un tal que también ocupa que por cierto ocupa el terreno de la edad y que incluye el instituto que no ella de manera previa a la decisión de la sentencia le aparece y dice soy tercero soy importante efectivamente la fuerza clara del concepto le pide a Gerita su supuestra condición con el ciclo de la propiedad del terreno de la edad y obviamente en los fundamentos que la plaza para resaltar el señor es una parte de este proceso acá hay un demandante agregador o un demandante que no es parte y el interno de los mamás no es nada se debe estar en el territorio como social que quiere decir que no es parte por consiguiente cuando califica la demanda de la utilidad del concepto de la propiedad y le requiere oye le dice cómo has intervenido ahí y eso no es un documento menos que hay un número en la decisión de la fuerza cuando le dice no tienes necesidad para ahora porque tú no es parte de este proceso y esto es lo que se está pretendiendo decidir ahora obviando que la humildad de los dos educados de la humanidad no es una protección por personal no podemos cambiar que no nos gustó la sentencia que no fue el nuestro agrado no podemos calificar los puntos de parcial que sea parte de los demandantes porque simplemente no nos gustó porque no nos avalaron la exactitud disculpa la palabra delincuencial de querer agarrar un peso y no nos responde por el cierto respeto a la magistrada a la magistratura por el respecto a la justicia que nosotros creemos que todavía existe nosotros que solicitamos un presidente confirma el autor de la justicia debidamente delimitido por la justicia delimitada no es una decisión de amparo que el señor va a mencionar es una decisión de amparo en la cual nosotros no somos parte el autor no entiende según la justicia de la justicia no debíamos enterarnos sí pero han insistido el ejercicio contra la doctora que le pidió la justicia de vista contra la doctora guía de la corpana y lo que han ordenado con la justicia de la justicia lo han dicho que no le den hacerse un proceder cercano admite la demanda de amparo para que se disfruta de lo que le está diciendo eso es eso es que la voy a dar no 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 Gracias.